Muy buenos días, estimados representantes de los medios de comunicación. El precandidato a la gubernatura del Estado por Acción Nacional y Nueva Alianza, Miguel Ángel Llunes Linares, en reiteradas ocasiones ha expresado su decisión y compromiso de promover y realizar una campaña basada en valores democráticos, en el respeto a la legalidad, a la civilidad y a los otros partidos y sus contendientes. Siendo esta nuestra posición invariable, también lo es la de denunciar cualquier amenaza o riesgo que pueda vulnerar el clima de concordia que debe rodear el proceso electoral que hoy vivimos. Prueba de ello es que hace algunos días, precisamente, uno de los miembros del círculo más importante del equipo de campaña del PRI, cuyo nombre desde luego nos vamos a reservar para no exponerlo a represalias, nos hizo llegar evidencias y documentos que prueban fehacientemente que desde los niveles más importantes de ese partido, está diseñándose una estrategia de guerra sucia destinada a provocar escándalos y a tratar de afectar mediante engaños y fabricaciones a otros precandidatos, no solo, pero sí, sobre todo, al de Acción Nacional y Nueva Alianza, Miguel Ángel Llunes Linares. Entendemos que el propósito de quien nos entregó estos documentos fue advertir sobre las maquinaciones que en ellos se evidencian y evitar que logren realizarse o produzcan el efecto que se pretende con ellas en detrimento de la limpieza de la contienda electoral que se avecina. En función de lo anterior, personalmente, el día de hoy, a primera hora, Miguel Ángel Llunes entregó y dejó en depósito protocolizado ante el titular de la Notaría Pública 29, licenciado Alejandro Hernández Gallardo, seis sobres debidamente cerrados, cada uno de los cuales contiene un documento que refiere a acciones que planean realizar los consultores del PRI en esta guerra sucia. En el momento en que se empiece esta guerra sucia, los abriremos también en presencia de los notarios y, de ser necesario, en presencia de los propios medios de comunicación. El calendario de la campaña de escándalo que se está fraguando establece que las primeras acciones se desarrollarán en los próximos días y antes del 17 de abril. El principal estratega es JJ Rendón, quien por sus servicios cobrará 3 millones de dólares. Basta con entrar a internet, a Google, con las palabras JJ Rendón, guerra sucia, para comprobar que este personaje es un verdadero experto en lo que él mismo llama el arte de la guerra sucia. Es un venezolano que ha vendido sus habilidades siniestras en diferentes elecciones en varios países de América Latina y en México. También están involucrados, entre otros, Hugo Scherer, Federico Berrueto, Eduardo Robledo Rincón, Antonio Roldán, Mario Rodríguez y Lievano Sáenz, además del propio Enrique Jackson, coordinador de la precampaña de Javier Duarte. Esperamos que esta declaración sirva para llevar a la reflexión a quienes creen que las próximas elecciones deben ser ganadas a cualquier costo y que la ambición de poder justifica rebasar los límites que la ley y el genuino espíritu democrático obligan a respetar.